Bueno, en realidad venimos teniendo un aumento en el número de casos confirmados que va acompañando el proceso que se viene dando en toda la Argentina, en la provincia de Santa Fe que particularmente siempre hay que tratar de hacer un promedio en relación a lo que pasa todos los días pero sí, la situación es de mayor riesgo, la percepción de que está más cerca cada uno de tener algún familiar conocido con este problema es más cercano también y por eso es necesario seguir cuidándonos miramos todos los indicadores, no solamente la tasa de contagios sino la tasa de letalidad, la tasa de recuperación, la ocupación de camas críticas en el sector público como en el sector privado y también los orígenes de esos contagios y cuando miramos los orígenes y la distribución vemos que en el distrito centro de la ciudad hay un número mayor de casos confirmados que en el resto de los territorios también vemos que el encuentro afectivo y el encuentro familiar y cosas que no teníamos que hacer se hicieron y eso genera aumento de contagios entonces no hay posibilidad de análisis sanitario de mayor profundización del seguimiento que no vaya acompañado de la responsabilización de toda la sociedad en este momento en este momento es mucho más clave que ninguno tome un camino o un atajo por fuera de lo colectivo porque cuando nosotros no nos cuidamos ponemos en riesgo el cuidado de los otros y vemos a veces no la buena utilización del tapabocas porque no nos cubre la nariz, o sea lo usamos incorrectamente hacemos un asado con más de las personas permitidas nos encontramos con amigos en más cantidad de horas gente, encuentros familiares o a veces en los encuentros comunes en los lugares de trabajo no usamos los protocolos como lo hacemos en los encuentros o en el trabajo más individual es decir, nos relajamos en el espacio más colectivo bueno, todas estas cosas son las que ponen en tensión y en crisis un sistema de salud la ministra de salud dijo que entramos a un momento crítico de contagios en realidad el grado de riesgo ha aumentado estamos en una situación más compleja estamos en una situación en ascenso y por eso antes de predecir cualquier etapa posterior tenemos que analizar por qué llegamos hasta acá y llegamos hasta acá con mucho cuidado llegamos a atacar con una evolución favorable del número de casos para cuidar esto y para evitar un crecimiento exponencial tenemos que hacer que alrededor de cada caso no tengamos una exageración de casos confirmados por eso le pedimos a toda la población sobre todo aquella que está esperando el resultado de un hisopado o está esperando o tiene síntomas compatibles ya los contactos cercanos no hay que esperar que sea positivo para aislarse se puede aislar previamente ya puede porque estamos ante un caso probable y no es lo mismo estar recorriendo la ciudad y hacer vida normal porque todavía no tienen el resultado y aislarse cuando lo tengan necesitamos aislarnos antes es decir, el autocuidado el cuidado de los equipos de salud son muy importantes pero la responsabilidad de cada uno también es clave para esta etapa Eduardo, siempre dijeron que no descartan la posibilidad de un retroceso en cuanto a las fases ¿hay algún parámetro que se puede establecer, por ejemplo, en cantidad de casos o en cantidad de ocupación de camas por el cual ustedes se basan para poder hacer un retroceso de fases? nosotros vamos a mirar varios indicadores uno de ellos es la tasa de contagio pero la tasa de contagio sola sin otro indicador clave que es la ocupación de camas críticas hoy tenemos una baja ocupación de camas críticas pero la tenemos porque hemos tenido y hemos sido muy cuidadosos en el número de contagios si el contagio es exagerado si los adultos jóvenes aumentan mucho el grado de contagiosidad a los adultos mayores va a ser mayor por eso vamos a mirar el índice de saturación de camas vamos a mirar el índice de duplicación la afectación a los adultos mayores y la tasa de letalidad es decir, la cantidad de fallecidos por sobre la cantidad de enfermos COVID positivos entonces, todas esas indicaciones pueden hacer que en algún momento podamos pensar en una restricción la restricción después de 150 días es mucho más compleja en un estado es mucho más compleja porque encuentra limitaciones en su cumplimiento entonces, ¿cómo cuidamos lo económico y lo social? ¿cómo cuidamos la salud? haciendo mejor las cosas si no las hacemos mejor posiblemente pongamos en riesgo lo que hoy tenemos que es que ese bar con esos trabajadores puedan seguir sosteniendo la actividad cada bar, cada empresa cada negocio cada institución de la salud y cada uno de nosotros tenemos que hacer más hoy lo que tenemos que hacer cumplir todos los protocolos distanciamiento uso correcto de la máscara y en cada uno de los lugares el protocolo de trabajo tanto en el momento individual como en el momento colectivo ¿existe la posibilidad que se saturen los lugares donde se están haciendo las muestras? en realidad estamos trabajando mucho porque se ha prolongado un poco los tiempos desde que se llama el 0800 y se hace la muestra no tanto desde que llega la muestra y se tiene el resultado pero estamos ampliando la capacidad aquí en el CEMAR hay decisiones en el Ministerio de Salud de la provincia de avanzar en otros hospitales en hisopado y también ya están ampliando muestras en laboratorios tanto del Centenario junto a la Universidad y también en la Ciudad de Santa Fe nosotros creemos que la capacidad de testeo siempre tiene que ser mayor y estamos aumentando y también estamos trabajando en cada uno de los barrios con el de testar que eso tenemos un índice de positividad baja eso es importante también no es lo mismo después de 50 hisopados a personas con síntomas alrededor de un caso confirmado encontrar 20 positivos que encontrar 3 esto tiene que ver con intervenir tempranamente pero si esas 3 personas que encontramos no se cuidan la semana que viene tenemos 30 entonces es una ecuación que van juntas el crecimiento de hisopados y la responsabilidad de la población súper longue cierre pero sí Gracias.